Nick Jonas rechazó los 2 millones de dólares que le ofrecieron por participar en una convención del Partido Republicano en Cleveland el pasado 24 de julio. El cantante de 23 años siguió los pasos de Justin Bieber, al que se le hizo la misma oferta. Según se ha sabido, entre los motivos que habría argumentado el pequeño de los Jonas Brothers estaría la advertencia de los organizadores para que no lanzara el lema Las vidas de los negros importan, convertido en un signo de lucha tras los últimos asesinatos de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía. Sin embargo, otros medios mantienen que esta negativa se habría debido a un compromiso previo que la estrella musical tenía para actuar en otro evento el mismo día. Poco antes se supo de la negativa de Justin Bieber a participar en el evento de Cleveland, por el que le habrían llegado a ofrecer hasta 5 millones de dólares. La propuesta habría molestado a Scooter Brown, representante del canadiense y defensor ultranza de la campaña de Hillary Clinton. No obstante, Nick continúa con su brillante carrera en el mundo del espectáculo. El compañero de gira de Demi Lovato ya ha confirmado su presencia en la segunda parte de Jumanji.